hola cómo están en un nuevo vídeo acá les quiero hablar un poco de una nueva herramienta que descubrí que en realidad no es nueva pero yo usaba el nvidia profile inspector para para configurar la ultra quality en el fly simulator y usar los presets de nvidia algo que ahora les voy a explicar pero encontré también que está el dlc twix que es un programita que se pueden bajar desde acá yo les voy a dejar el link ponen manual download descargan en slowdown download y les van a llegar estos archivos en un archivo zip tienen enable y disable nvidia signature que es sería agregar una entrada de registro para que nvidia pueda ser la tarjeta gráfica nvidia pueda ser modificada por este programita las configuraciones yo probé y enable escribe algo en el registro y disable lo saca así que es seguro esto lo que tienen que hacer es copiar dlc twix.ini dlc twix config.exe y nvngx.dll lo tienen que copiar al directorio donde está instalado el microsoft flight simulator en este caso en steam es en program files 86 steam steam apps common microsoft flight simulator copian acá los archivos los tiran acá adentro y bueno lo van a tener acá acá y donde está el otro archivito tiene que estar por acá abajo para que me perdí bueno no importa debe estar para que me acuerdo el dlc twix tiene que estar acá está está acá al lado bueno no importa está este este y estos son los tres archivos que copié bueno una vez que copiaron estos tres archivos y le dieron autorización con el registro poniendo en enable configuración de dlc twix que harían esa entrada al registro van a poder utilizar este programita que es primero lo van a con el clic derecho le dan run as administrator correr como administrador ejecutar como administrador y acá van a ver estas opciones van a ver este programita y lo que tienen que hacer acá es lo siguiente van a ver qué la primera opción está force dl a a va a estar en false van a poner en true y de esta forma activa en el dlc ss después en dlc quality levels estos son los las distintas configuraciones de la resolución que utiliza cada opción en el juego ultra performance performance balance quality y ultra quality ustedes van a que esto está en false también lo ponen en true y esta forma habilitan esta configuración ultra quality va a estar en cero le ponen lo que ustedes quieran mayor a 066 que es lo que usa quality esto es para que tenga sentido que sea mejor que quality si quieren lo pueden usar casi igual 067 para arriba prueben esto lo que hace es acaban a ver que si apoyan si pasan por arriba con con el mouse van a ver que en mi caso estoy en un monitor hd como yo uso de relevo total no me importa el monitor pero bueno 1920 x 1080 renderizado a la mitad va a ser 960 por 540 eso va a ser lo que la placa vídeo renderiza el juego con la inteligencia artificial después lo agranda y le genera todas las mejoras de la inteligencia artificial a la resolución que nosotros digamos yo en mi caso es 3800 por o sea es más de 4k lo que estoy realizando y anda perfecto bueno no sé si se entendió pero bueno eso es eso es lo que hace esto este este número estos números los pueden ir tocando y viendo yo juego nada más que con ultra quality lo demás lo dejó todo igual después los presets son configuraciones específicas del driver de nvidia para manejar el dll dll ss y el dll a el preset para él ustedes en otro vídeo capaz que han visto que yo copié los los nuevos de ls s y de lsg que son estos archivos que se descargan desde text power up está el envidia dll ss dll que está el 3.7 que es el último 3.6 3.5 bueno esto lo pueden hacer también con el de ls twix que es otro programita perdón swapper que lo único que hacen es abrirlo le dan doble clic y seleccionan la versión y le dan swap yo utilizo la 3.6 porque me da mejores resultados y ahora les voy a explicar por qué después está el dll ss frame generation que es el de l el nb ngx dll sg el nombre del archivo no son estos tres archivos que están en la carpeta flight simulator los van a ver es éste y éste estos dos archivos son los que manejan el dll ss como digo decir dll ss bueno no importa una vez que que tienen la versión que ustedes quieran si pasan el más por arriba a decir 3.6 o 3.7 la que tenga instalada la del flight simulator original es vieja bueno con esto mejora muchísimo porque es una tecnología que va evolucionando o sea el algoritmo que utiliza envidia estos archivos los mejoran estas son o sea son son archivos que están digamos avalados por envidia no es que estamos haciendo nada raro no no es un algo ilegal salvo para juegos que juegan multiplayer algunos los consideran como hacer trampa porque vas a tener mejor rendimiento no sé bueno es un tema raro bueno en flight simulator no nos interesa una vez que tenemos estos archivos actualizados en el dll ss twix que tenemos acá voy a cerrar todas las ventanas y no tapa tanto nos va a dar la posibilidad de utilizar el dl 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 a en preset f si estamos usando el la versión 3.6 o e si usamos la 3.7 yo probé y la verdad que tengo mejores resultados con el f en ultra quality le pongo f si es el 3.6 si es 3.7 le pongo y después en quality pueden jugar con el de pueden ir viendo qué es lo que les conviene si usarlo en performance ustedes van tocando acá y van viendo a ver qué es lo que le está dando mejores resultados para realidad virtual se nota muchísimo entre el f y la versión anterior es impresionante después bueno acá lo que tienen que tocar es esto después creo que acá no se toca nada está todo igual absolutamente todo igual no se toca nada no sé si esto es en el envidia signature override true que sería la misma entrada que hicimos con el con el registro si esto está en false pónganlo en true listo 6 guardar si no los deja grabar es porque no lo hicieron como administrador igual de todas formas creo que el programa te lo dice y te hace reiniciar el programa ya con las cosas cambiadas no hace falta ponerlas de nuevo y le dan 6 de nuevo y listo eso número uno ya está una vez que hicieron eso van a ver lo siguiente estamos en flash simulator ahora lo siguiente es esto nos vamos a options opciones opciones generales y bueno van a ver que empecé ahora tengo la ultra quality en en red virtual también ultra quality se habilitó la opción ultra quality que va a usar la configuración o sea la resolución que nosotros hayamos dado como nativa o la que usemos con el open xr toolkit por ejemplo en quest 3 o los que lo utilicen y va a ser una multiplicación por 0.7 en este caso o sea que le va a bajar la resolución para renderizar en menor en menor calidad menor resolución perdón así lo hace más rápido digamos y la inteligencia artificial después lo estira y le agrega todo el chimichurri de la inteligencia artificial que mejora un montón el rendimiento yo en este caso uso frame generation anda perfecto bueno una vez que ya tenemos eso es lo único que tenemos que tocar acá van a ver que yo por ejemplo en red virtual estoy pudiendo poner cosas en ultra que antes no podía bueno vamos a ver cómo funciona esto una vez que ya estamos acá vamos a cualquier aeropuerto ponemos volar este van a ver qué que esto mejora muchísimo si no les da buenos resultados o creen que no les está dando buenos resultados toquen los profiles desde el tlss twix y toquen el e el f cambien el dlss es el archivo de ll por el 3.6 por el 3.5.1 vayan viendo el que más les convenga según la configuración que tenga ya en el flight simulator con el vuelo listo vamos a ver cómo funciona esto como ven no hay ningún corte es muy bueno como se ve muy fluido y lo bueno es que yo más allá de que esté en una 40 90 o tengo una configuración un setup importante pude mejorar mucho el tema de agregarle agregarle calidad a muchas cosas en realidad virtual yo por ejemplo ahora puedo ver números acá letras esto por ejemplo leo todo no 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 hay ningún problema eso es lo que va lo que va con esta base de edad vamos a ver ahí está mi hija llorando que la tensión tiene razón pero ahora van a ver lo que lo bien que funciona esto seguramente no me dé la pista porque elige una pista muy corta pero bueno cualquier cosa cualquier duda estamos acá para ayudar si no queda claro cuál es la función de esto pueden ver de nuevo el vídeo pero creo que fui bastante claro con para qué sirve y van a ver que tocando los presets van a llegar de algún modo a una configuración que les va a dar una fluidez que antes no tenían eso es casi seguro acá es cuando yo estoy tocando la cola rompo todo no importa ya lo sabía espero que les sirva y cualquier cosa como les dije los espero en los comentarios hasta luego